gente buena lo siento mucho yo no sé la calidad que tendrá esta grabación porque ha sido una grabación de improviso me acabo de entrar de una noticia brutal en el mapa de story que nunca he visto antes y tengo que contarla lo malo es que mañana caduca mañana el 28 se acaba tenéis todo el día de hoy para hacer esto y es que así o sea mira veis todo esto mira que vale es una compensación esto voy a decir dónde tenéis que ir vale yo no sé si lo siento por haber llegado tan tarde a lo mejor lo sabía lo mejor no yo me acabo de dar cuenta hoy estoy flipando le dais a portal dimensional vais a recoger un montón de recompensa le dais a event al muro de evento aquí nos van a dar un arma umbra que es de nivel 205 de la más buscada de nivel 200 o lo van a dar de 15 estrellas van a dar esta caja esta caja señores esta puta caja y ya una vez la obra puede usar el umbra en cualquier personaje pero me da miedo clicarlo y que no pueda usarlo después no aquí no quiero hay no vale 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 no 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 bueno vamos al tema tenéis que dar aquí tal apple y aquí tenéis le dais a regalo para todos nuestros héroes que al forn vale vale todos estos regalos todos estos regalos tiene gratuitas es increíble yo quería que era una compensación a lo largo del tiempo que te daban por llevar mucho tiempo sin jugar y me acabo de entrar que no es que estoy flipando estoy flipando estoy flipando vale ya está guapísimo 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 estoy flipando nunca han dado tanta recompensa en el juego de verdad que yo estoy flipando esto es fuertísimo chaval todo todo es que pociones para subir hasta el nivel guau chaval mira puedes usar entre personajes del nivel 200 y 149 más chaval y grande y que de verdad es que qué locura es qué locura pues lo voy a recoger todo Ya os lo digo O sea, esto es Una oportunidad de oro Cupones de experiencia Para subir de nivel, que flipa Esto de cash Es que esto es una locura Estoy flipando Lo voy a subir ya, lo voy a subir esta noche Para que podáis hacer todo lo más antes posible De verdad, lo siento Lo siento por haberlo dicho ahora Si llegáis tarde Lo siento si ha llegado tarde y ya ha pasado el día 28 Aún así inténtalo, no sé si funcionará Pero lo siento muchísimo Yo me acabo de enterar hoy, justo un día antes Es que justo Y ha sido una casualidad de la hostia Porque estaba buscando vídeos de Mapples en Youtube Y me salió este vídeo y lo vi Un vídeo de una persona De un extranjero, de un inglés Que hablaba de esto Yo, en serio, estás de coña Esto no puede ser para mí Esto será para algún jugador nuevo Para jugadores que lleven mucho tiempo sin jugar Y no, tío, yo llevo jugando activamente Y mira todas las recompensas que hay Es que es una puta locura Hostia En fin Nada, gente Tenéis que poner claim Escribir claim y lo ganáis Es que, tío, es que locura Está explotando el cerebro ahora mismo No sé en qué voy a hacer tantas cosas Pero esto, wow Se lo voy a decir a toda la gente que conozca A mi primo que juega también al Mapple Lo voy a pasar por el grupo también Tenemos un grupo de WhatsApp En el que Joder, ¿dónde estoy clickeando? Tenemos un grupo de WhatsApp de MappleStory Que soy el administrador Que si queréis Acceder para cualquier duda Lo voy a poner abajo en la descripción ¿Vale? También Y Y bueno A ver, cualquiera que se pueda beneficiar Se lo voy a decir Para que se beneficien Porque esto es una oportunidad increíble Así que nada De verdad Y lo siento si tú lo has visto Y ha pasado el día De verdad Es que me sabe fatal Yo ya te digo Yo me he enterado ahora de casualidad Que nada Muchísimas gracias por ver el vídeo Que Espero que os haya servido, gente Y nada Perdonad por las Perdonad por las pintas decadentes Llevo Son las 4 de la mañana Aquí O Es súper tarde Y Debería estar durmiendo Pero es que Bueno Ya sabéis Mapple Hasta Hasta tarde Hasta la noche Hasta profunda noche Es lo que hay Me gusta más jugar Mapple de noche Que de día No sé por qué Loco ¿Sabéis lo que he visto? Es la lista De cosas Vosotros sabéis Lo que son Los Holy Symbol ¿Verdad? Son estos Que suben Estreza Italia Atributos Por favor Mirad esto O sea Mirad esto Mil Mil Holy Symbol Chaval What the puto Fuck Increíble Y esto No sé ni qué es Ajá Y esto Una mascota Y ahora como cojo mil Dios Es que Hostias Bueno gente Nos vemos Cuídense Ya sabéis Aprovechad este momento Que es increíble Nunca he visto un evento Esto no llega a ser Ni un evento Pero nunca he visto Tantas recompensas No sé por qué La verdad Bueno Nos vemos pronto A cuidarse